El honor de compartirlo en esta ocasión con una mujer, yo lo había compartido en su momento con Marcela Guido y ahora con la llegada de Cecilia, la verdad que su experiencia como profesional de la salud, sobre todo en el ámbito público, nos parece súper enriquecedor para lo que nosotros estamos buscando, que es un poco la bajada de línea del Intendente, lo que decía Cecilia hace un ratito, hay un proyecto original que se mantiene, yo siempre suelo usar la misma frase, las organizaciones trascienden a las personas, entonces hay un proyecto original que se viene trabajando independientemente de quién esté visiblemente a la cabeza, que es lo que el Intendente quiere para la salud del Distrito, por supuesto que Cecilia le va a poner su impronta, pero vamos a trabajar con ese proyecto original, terminando todo lo que teníamos pensado, desde un principio siempre hablamos de lograr la autonomía o mayor autonomía en la salud del Distrito, a la hora de las derivaciones, de las complejidades, eso se está logrando de a poco, obviamente hubo un crecimiento muy rápido en el último año, bueno, Cecilia viene a acompañar ese proyecto, poniéndole su impronta, la verdad que la pandemia puso a manifiesto un montón de cosas y hoy sin dudas lo único constante es el cambio, creo que hay algo que quedó eso puesto a manifiesto, lo único constante es el cambio, sobre todo en materia de salud, entonces vamos a trabajar distintos ejes dentro de este objetivo, que es lo que decía ella, escuchar bien las necesidades de los vecinos, para en la manera posible dar satisfacción, la calidad de los servicios es muy buena, tenemos profesionales, yo siempre lo destaco, todos nuestros trabajadores, del primero al último, son todos excelentes profesionales, y no solamente hablo de los profesionales de la salud, sino hablo de choferes, mucamas, cocineras, el equipo de mantenimiento, el equipo de mantenimiento que el último tiempo se trabajó mucho, dado la complejización que tuvimos en equipos, con la terapia, con las plantas de oxígeno, ahora con el tomógrafo, se ha jerarquizado muchísimo el área de mantenimiento, con técnicos y con el apoyo de los chicos que vienen trabajando hace muchos años, entonces, bueno, a eso vamos a apuntar, a que los servicios que son de calidad, también apoyarlos con esta escucha que dice Cecilia, de las necesidades de la gente, y también de los propios trabajadores del hospital, que el último año, con todo esto que ha pasado, han tenido un desgaste impresionante, que es imposible cuantificarlo en números, porque no se puede, pero con una exigencia tremenda, con estar disponibles todo el tiempo, cubriendo vacaciones, cubriendo doble turno, porque hay gente con licencia, gente en su momento con COVID, y la verdad que esto no puede parar, es como siempre suelo decir, es intentar cambiarle la cubierta a un auto en marcha, a un auto rodando, hay que hacerlo, o sea, no importa cómo, pero hay que hacerlo, entonces, el personal también, en cuanto a gestión de emociones, es importante trabajarlo, y nada mejor que la visión de una profesional como Cecilia, para trabajar todo en conjunto, todas esas situaciones en conjunto. ¿Se va a intensificar la tarea de la prevención en salud? Sí, de hecho, siempre trabajamos, obviamente, en época de pandemia, lo que es cara a cara, se vio un poco distanciado, pero ya hace varios meses, más o menos octubre, noviembre del año pasado, comenzamos nuevamente con todas las campañas de prevención y promoción, de hecho, tenemos la Consejería de Ginecología, de Reproducción, de IVE y de ILE, eso es algo que se nos venía pidiendo y lo pudimos, Consejería Sexual, Enfermedades de Transmisión Sexual, el curso de preparto, que también siempre se dio en forma virtual durante la pandemia, y ya se está haciendo todos los jueves en la biblioteca, en forma presencial, la Consejería en Salud Sexual Integral, eso es algo muy bueno, donde se pueden acercar en las distintas localidades, Torquim, Villa, Sierra, Saldunga, cualquier persona que necesite hacer una consulta por cualquier tema asociado a esa materia, y bueno, también seguimos con distintas charlas, con talleres, que siempre se van sumando de acuerdo a veces al calendario de salud también.